¿Dónde están las gatas? No, no, tiene que haber más Los Philly, mi gente Yo Guau dice así Como, como, yo Como, como, yo A veces viene con tu champion Marítica sexy, yo no sé lo que estás buscando A no, no tomo nada, decisión De cuál es la mejora toda mi línea Yo le estoy cancha A no, a veces viene con tu champion Marítica sexy, yo no sé Lo que estás buscando A no, no tomo nada, decisión De cuál es la mejor Confusión Toda la niña quiere de mi corazón Confusión Me crees o no dame una contestación Confusión A confusión A la negra que canto Confusión Lara, Merce Si digo de no, millán de champion De este hombre A ti te llama ya no, tenga temor Si digo de no, millán de champion De este hombre a ti te llama ya no Pido Merce Merce Esa chica crazy La que me enloquece con esa figura sexy Crush me Tiro por el Enrique Industria Nace toda la llave cuando yo empiezo a cantar a pizza ¿Quieres la que yo debo tener a pizza? ¿Quieres ir a de mí? ¿Quieres ir a de mí? ¿Quieres ir a de mí? ¿Quieres ir a la pizza? ¿Quieres la que yo debo tener? ¿Quieres ir a la pizza? 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 Gracias por ver el video.